Bueno, ándenle por favor, de tres en tres, la canción, breve, breve, me están dando en mi mother, me están cortando, no me dan expresión, la mother le está dando en la mother, eso es plonasmo, ándale ya arráncate Santiago. Yo les traje producto 100% mexicano para acabar la semana con el pie derecho, ya es viernes, ya es tiempo de estar en familia, quiero contarles que hoy tenemos reunión QTF en la noche, entonces estoy muy emocionado. ¿Tenemos reunión QTF? Por primera vez estoy invitado e incluido a la reunión QTF. ¿Qué tal? Es que antes no era parte del grupo QTF y yo no estaba. O sea, levántame con espátula que ahí les voy en la noche a echarme un shot. Sí, yo les prometo que todo el público inteligente y muy, 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 muy presente aquí escuchándonos, me voy a echar un shot a su nombre en la noche. Ay, no, gracias. Y luego les decía que traigo hoy producto 100% mexicano, traigo un cuate muy exitoso con una carrera muy constante, casi sin ningún escándalo, pero siempre muy constante en el hecho de éxitos y de calidad en su música. Hoy les traje a Fernando Delgadilla, un cuate que nace en Naucalpan, que si no me falla la memoria ahorita tiene 57 años. Les traje una canción bien bonita, les traje una canción que se llama Ten Miedo de Mí. Sí, es un trovador que se dedica entre el blues y la trova. ¿El maestro Trueba? Trueba, Trueba, juego de palabras. Fíjate, ¿tú conoces a Delgadillo, Trueba? Sí, Fernando Delgadillo es un tipazo y es un compositor tocado por el dedo de Dios. Sí. Bueno, tantito menos, no creo que sí me pasé media cuadra, pero digamos por el dedo de algún santo ahí menor. Es un gran compositor. A ver esta canción, por favor. Pues por favor, producer, si fuera tan amable. Es una canción con mucho significado, es una historia, yo creo que todos nos podemos sentir relacionados a ella. Es una historia de un cuate, o de una mujer, también puede ser tomada, que está enamorado de un amor rechazado. No sé si me expliqué. Está perdidamente enamorado de... Ah, justo lo que platicábamos ayer. ¿De alguien que lo rechaza? De alguien que lo rechaza. Entonces, nos cuenta la historia de cómo él está perdidamente enamorado, pero no hay manera de que funcione. Entonces, Fernando Delgadillo tiene la habilidad de... porque puede llegar a ser tomado como la letra de un acosador, que llega a ser acosador. Pero la habilidad de Fernando Delgadillo de llevar al extremo los sentimientos de una persona que está sintiendo tal rechazo, está cañón. Pero entonces, ¿por qué se llama Ten miedo de mí? Porque habla la canción de que cuando no se dé cuenta, se va a meter entre sus brazos y se va a quedar con ella. Entonces, ten miedo de las acciones que voy a tener frente a ti, porque cuando no te des cuenta, voy a... Me lo voy a aventar, sí. Me lo voy a aventar. Muy pasional, ¿no? Como estábamos platicando. Pasionado. Muy pasional. Oye, me encanta Ten miedo de mí. Me encanta. ¿Te gusta, Emilio? ¿Te gusta, Trueba? Me encanta. Son de esas canciones de traigan las galletas marías que me voy a cortar las venas. Es mi favor. ¿No? Pues no se me hace tan... tan... ¿No? Tan depresiva, ¿no? Están hablando igual ustedes dos. Pero no, a ver. No, tú estás en tu caminazo. Bueno, película, Santiago. Película. Yo les traigo una película, quería platicar de lo de Titanic y de todo el aniversario, pero debido a la situación que platicaste con Gonzalo hace rato, pues hoy les traje una película recordando al rey del rock, debido a lo del fallecimiento de su hija, si no me equivoco. Les traje Viva Las Vegas, aparte de ser una canción muy reconocida de Elvis, que va Viva Las Vegas. ¡Qué adorado! Viva Las Vegas. Es una película que salió en 1964, es una película que salió en 1964, que digo, es un clasicaso. Estábamos platicando allá adentro que las películas en ese entonces duraban muy poco. Es una película que dura una hora veinticuatro minutos, comparado con películas... Sí, es que duran de tres horas. Por ejemplo, la de Avatar, que estábamos platicando hace un rato, dura tres horas y media. Bueno, qué locura. Bueno, restaurante, Santiago, ándale, por favor. Hoy les traje un restaurante como para ir a comer un día que les dé flojera ir a sentarse a un restaurante. La verdad, hoy se me antojaba una hamburguesa y una de mis hamburguesas favoritas, la verdad, son las de Carl's Jr. Yo normalmente pido la Double Western Bacon. Me fascina. Híjole, ve las imágenes. No, no, ya también ya se me antojó. Entonces, hoy no les traje un restaurante como para ir a sentarse, ni algún restaurante así fino, ni con mucha calidad, pero no por menos bueno. Entonces, yo creo que pueden llegar a ser una de mis hamburguesas favoritas. Vayan y pidan la Double Western Bacon. A mí me fascina. No, yo creo que porque tiene mucha calidad es que gusta tanto. Es que a mí me fascina. Y además, creo que sacaron una promoción con una hamburguesa de diez carnes. Imagínate. Ay, no. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo muerdes eso? Como de la... A ver.